¡La mañana ha llegado! Hemos vuelto al mar Mediterráneo después de casi un mes y medio sin verlo y estamos ahora mismo en la bahía de Cotor, que lo llaman los fiordos del Mediterráneo. Es uno de los lugares más emblemáticos y famosos de todo Montenegro y la verdad que el lugar es una pasada. Ya lo vais a ir viendo. Y lo primero que vamos a hacer es ir a una de las islas que hay en medio de la bahía, que hay un par de iglesias. Vamos a ir con el kayak, así que nada, ¡vamos allá! ¡Menudo fail, menudo fail! Estamos hinchando el kayak y de repente se hizo una pequeña rajita, como en una junta. Debe ser por el uso, por mucho peso, hincharlo demasiado. Es fácil de reparar, pero hoy de primeras nos quedamos sin ir a la isla, porque entre que está pinchado, que hay muchísimo viento que se estará oyendo, hay un poco de olas, mejor simplemente vamos con el drone y dejamos el kayak para otro día. Ahora entonces nos vamos a la ciudad de Cotor. ¡Gracias! 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 Pues estamos cogiendo fuerzas para la primera cosa que vamos a hacer aquí en Cotor, que es ir a visitar una fortaleza y una iglesia que están de las montañas de alrededor de Cotor, pues en una, pero bien alta. Así que nada, nos hace sol, podía estar un poco más nublado, sobre todo para mí, que soy muy blanca, pero bueno, vamos a esperar no quemarnos y os vamos a enseñar las pedazos de vistas que va a haber en lo alto de la fortaleza. Por cierto, a que no sabéis quién estuvo aquí, aparte de romanos, venecianos, otomanos, húngaros... Los cátaros, nuestros amigos, los cátaros, ¿os acordáis del segundo episodio de los castillos cátaros? Sí, esos que nos saltábamos las vallas y entrábamos gratis, pues también estuvieron por esta zona. De hecho, Cotor significa cátaro, ¿eh? Y si no tenéis ni pa' joder idea de quiénes son los cátaros, porque no habéis visto ni un vídeo nuestro, ¡a qué esperáis! Segundo episodio, cátaros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy para dormir nos hemos venido a lo alto de la bahía de Cotor, y es que viniendo con el coche nos hemos encontrado lo que tengo aquí detrás, que es un fuerte, y como ya nos conocéis, no nos podemos aguantar, así que nos hemos cogido la cámara y hemos dicho, vamos a enseñárselo a estos chicos, todo por vosotros, que a nosotros los fuertes y los bunkers no nos gustan nada, así que vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Y en este sitio tan bonito es donde vamos a pernoctar hoy. Vamos a pasar aquí el resto de la tarde, descansar y, sobre todo, arreglar el kayak. Por si algún día os pasa a vosotros como nos ha pasado a nosotros, os vamos a enseñar a reparar el kayak. La primera vez que se nos pinchó ilusos de nosotros, fuimos a por esto, que es un kit antipinchazos de bicicleta. Pues esto no vale para el plástico con el que está hecho el kayak. Hay que coger este otro, es otro material, y son unas placas así. Entonces, al ser tan grandes, consigue que no se escape el aire por ningún lado, mientras que con el otro se nos despegaba total. ¿El inconveniente? 12 horas pegándolo. O sea, si os pilla en la playa, si os pilla en un lago, olvidaros totalmente. No lo vais a poder usar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, aquí es donde vamos a dormir hoy. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿Nos gusta? Pues da lo mismo, porque no podemos salir de aquí. Menuda liada. Menuda liada, menuda liada. La liada más liada de todo el viaje. Bajamos por una pista de tierra, ya nos creíamos unos profesionales de ir por pistas de tierra y va a ser que de esta no salimos. Así que no sabemos cómo vamos a pedir ayuda a un 4x4 que nos remolque, llamar directamente a la grúa. Lo malo que estamos en una pista de tierra, o sea, una grúa normal no nos sube. Tiene que tener una grúa especial, los seguros no cubren fuera de pista. Vamos, un pifostio. Así que primero hemos visto que aquí hay una casa aquí abajo. Vamos a preguntar a ver si... Primero que nos llamen retrasados por haber venido hasta aquí con la furgoneta. Y luego a ver si nos ayudan. Vamos a ver qué hacemos. Pues nada, la casa de abajo está vacía. Y sabéis que os decimos que son las 7 y media, casi 8 de la tarde, aquí anocheceantes. Así que no tenemos problema. Nos quedamos aquí la noche tranquilamente. Y mañana la excursión va a ser a ver cómo lo solucionamos, porque aquí no hay prácticamente cobertura. Nos tocará subir hasta arriba. A lo mejor vamos directamente a preguntar a un pueblo que hay a unos 2 o 3 kilómetros. A ver si alguien tiene un 4x4 y nos remolca. O a ver qué hacemos. Quiero irme a mi casa, mamá. Quiero irme a mi casa. La mañana ha llegado. ¿Y qué mañana? ¿Y qué mañana? Nos vamos de ruta. De ruta a buscar ayuda. Es la ruta más optimista que puedes hacer, porque vas con muchas ganas de encontrar ayuda, porque si no igual aquí se nos acaban los víveres para pasar los días. No tenemos prisa, pero hay un límite. Pues a ver, informe de situación. Ayer por la noche vimos llegar a un todoterreno que fue hasta la casa que hay abajo al lado del mar. Donde fuimos a pedir ayuda. Y bueno, no hablaban inglés prácticamente, pero nos dieron el teléfono de lo que era el jefe, el propietario de todo esto. Dijo, no sabemos si de todo el monte o de qué. Entonces ahora nos toca subir hasta arriba un kilómetro más o menos, por la pista que no somos capaces de subir con la furgo, porque aquí no tenemos cobertura. Además tenemos que intentar contactar con él por WhatsApp o por Viver, que aquí tienen Viver, que lo vimos ayer. Porque no tenemos llamadas, solo tenemos una tarjeta de datos. Eso sí, tenemos 500 gigas, pero llamadas creemos que no. También contactaremos con nuestro seguro de España a ver si incluye rescates en pistas de tierra. Que no creemos. Además va a ser gracioso porque no contactamos nosotros. Nosotros contactamos con un familiar y el familiar que contacte con el seguro, porque recordamos, no tenemos llamadas. Y bueno, y si no, pues pediremos ayuda por ahí. Así que os vamos actualizando. Hemos hablado ahora por WhatsApp con el seguro de España, con Allianz, y se supone que está cubierto también que nos vengan a rescatar, aunque sea una pista de tierra. Así que estamos esperando a ver si nos mandan a alguien o a ver qué pasa. Seguramente nos manden un 4x4 y nos remolquen. Pues de momento hace un total de 3 horas que llevamos aquí sentados esperando. Nos hemos dado un paseo, nos hemos sentado y nos dolido el culo. Hemos buscado sombras, hemos cambiado de sitio, hemos jugado a tirarnos una piña. Hemos llamado por la parte de nuestro seguro en España. No saben nada de la filial que nos hace el servicio aquí en Montenegro. Así que a seguir esperando. Son las 2 de la tarde, tenemos hambre. Debemos ya ganar de que vengan y que nos saquen. 4 horas esperando, 4. 4 que entran, 4. Actualización de último minuto. Son las 5 de la tarde y la actualización es que no hay actualización. Ya el temita va cansando un poco. Desde las 10. 9 y media. 9 y media. Esperando por la grúa yo creo. Vale, 2 horas te lo puedes esperar. Tipo película, la gente que espera ahí un montón. Pero vamos, ya está. Hemos dado las coordenadas, ya no sabemos qué más hacer. Vamos a volver a subir la carretera que no sabemos de memoria. La furgoneta no la sabe tan bien porque no ha podido recorrerla. ¿Subir nunca? Pero nosotros sí. Así que teniendo cuidadito con las arañas que hay, vamos por arriba. Así que teniendo cuidaditos con las arañas que hay, vamos por arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Madre mía! ¡Qué locura de día! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ya habéis visto cómo ha acabado. ¡Épico! ¡Ha sido épico! Creo que... No sé qué podría haber venido. Otro vehículo que nos hubiera... Un helicóptero que nos hubiera llevado en helicóptero. Es que ha sido... Pues que viene el de la grúa. Nosotros le dijimos 4x4, pero nada, llega el de la grúa y se echa la mano a la cabeza. Claro, sí que prácticamente la grúa era más pequeña que nuestra furgo. Es que era imposible... Una grúa normal no nos iba a sacar. Después de estar 8 horas, llega una grúa normal. Y bueno, es mal que dijo... Bueno, tengo un amigo, bla, bla, bla... Esto sin papa de inglés. Esto... Gestos. Por lo que dicen... ¿Sabes inglés? ¿Sabéis sitio más para viajar por ahí? Sí, pero la otra persona... Él hablaba montenegrino. Era muy expresivo. Y así nos íbamos entendiendo. Y nada, dice... Bueno, me voy a llamar un amigo que... No sé qué... De la Armada. Bla, bla, bla. Todo correcto, todo bien. Hasta coimos como una alarma, casi alarma, pitido tal. Nos asomamos y vemos el pedazo camión de bomberos. Que no se lo esperaba ni él, que venía en un camión de bomberos. Y él en plan de... Tío, ¿qué has traído? ¿Qué has traído para sacar a estos muchachos? Bueno. Ha sido bastante interesante. Bueno, ya hemos aprendido la historia. No meternos por caminos así. Es que además, el de la grúa cogió nuestra furgoneta. Y según íbamos subiendo, él no sabía hablar nada de inglés. Pero solo decía... Eduardo, Eduardo, crazy. Eduardo, Rocío, ¿cómo he dicho? ¿Pero por dónde os habéis metido? Y realmente, toda la razón tenía. Hacia abajo no parecía tan malo. Hacia abajo no parecía tan malo. Ahora estar para arriba, imposible. Sin esto no hubiéramos salido... Ni de coña. Ni cavando, vamos. Imposible. Ay, ahora vamos a buscar un sitio para dormir, pero no de tierra. Yo creo que ya en camino de tierra no nos vamos a meter hasta... Sí, va a pasar unas semanitas hasta que volvamos a pisar algo que no sea asfalto, yo creo. Pues a ver dónde dormimos hoy, a ver si nos relajamos un poco, que estamos un poco... ¡Fum, fum, fum! Pues nada, ¡hasta mañana! Después de este día tan intenso, aunque también acabó siendo divertido, no nos vamos a engañar, pasamos un par de días relajándonos por la costa de Montenegro, haciendo un poco de snorkel y viendo alguna que otra cosa curiosa como ésta. Y vamos a pasar por la capital, Podgorica, pero la llaman la capital más aburrida de Europa, por lo que decidimos dejarla así eso para la siguiente ocasión. Próximo destino a Albania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!